El tamal es un platillo característico mexicano que se remonta a la época prehispánica. En la gastronomía guerrerense se pueden encontrar hasta 25 tipos de tamales diferentes. Iniciando de que viene del náhuatl, que es el tamali y que significa envuelto, y pues tiene toda la congruencia de lo que es un tamal, Nos basamos en lo que es la gastronomía mexicana y los tres principales ingredientes de nuestra gastronomía es maíz, chile y el frijol. De ahí vamos a partir. La gama de ingredientes que conforma la variedad de tamales guerrerenses pasa desde mariscos hasta hongos, herbolaria, chiles y quesos distintos. Se pueden envolver en hojas de maíz o de plátano. Y cada región tiene una característica. En cada región tenemos diferentes tipos de ingredientes debido al clima que hay en ellos. Aunque en la actualidad hay recetas contemporáneas y exóticas, la minuciosa preparación artesanal del tamal aún se respeta. Ya se limpian las hojas. Amasa la masa con manteca. Se le pone sal a la masa y se asan las hojas. Las hojas se limpian primero y se asan. Ya de que están asadas, Se guisa el chile. Primero se guisa el chile. Y ya de que está guisado se le echa el pollo. El pollo este cebrado. Y aquí está guisado el pollo ya todo. Ya se amasa la masa con... Se le pone sal, manteca. Y ya se hacen los tamales. En Guerrero se degusta del tamal durante fiestas nacionales, locales o como un antojito. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.